Bienvenidos a Gona in Life Bienvenidos a Gona in Life Tengo que superar mis nervios, pero es que lo paso mal, tío Lo paso mal por la tensión del momento, ¿no? Tenemos ahí a la hija, que hay un arma Bien, veo por ahí... No sé si esto es la radio O sea, fíjate lo que te digo, sí Pues lo primero, tío Lo primero voy a coger la maldita radio La radio, el agua Y ahora vamos a coger un poquito de comida Que lo tenemos bastante cerca del pasillo Cosa que nos viene bastante bien Vale, vamos a ir dejando eso por ahí Y el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Coger un poco más de comida Voy a coger el hacha Que yo creo que nos servirá Y ojito que se nos va acabando el tiempo, tío Ya lo estoy pasando fatal Vamos a coger al mapa Y a la esposa ¿Podemos las dos cosas? Sí Y un poquito más de agua Y está ahí la máscara de gas Que también me habéis dicho que es bastante importante Vale, vamos a coger al niño Vamos a coger otro poco de agua Vamos, tío Tiene que ser muy rápido El botiquín no puedo, tío Porque el botiquín también es importante Ojo que lo voy a coger rápidamente Vale, madre mía, tío La tensión puede conmigo La máscara de gas también no la vamos a llevar ¡Dios, tío! Se acaba el tiempo Y aún me falta coger a la otra hija Que está seguramente que por ahí al fondo Y no me va a dar tiempo a coger mucho más Porque se nos acaba el tiempo, tío Se nos acaba el maldito tiempo Voy a dejar a la hija Y me he puesto nervioso ¿Vale? Lo tengo que reconocer, pero... Bueno, vamos a probar cosas nuevas hoy Cuando se pasen estos nervios Y ya controle un poco más del tema Será mejor, chicos Pero no me quiero adelantar a nada Igual hoy superamos nuestra barrera Que creo que fueron 16 días Primeros consejos que os voy a contar Madre mía, tenemos unas cartas y todo El primero de los consejos que me dejasteis Muy, muy interesante O al menos a mí me lo pareció Es que solo les dé de comer y de beber Cuando lo pidan ¿Así se juega? Pues lo haré así, ¿no? Tenemos bastante agua y poca comida Pero el agua es muy importante Así que... De hecho, la familia murió en el anterior intento Porque salieron a por agua Llegamos al refugio Un segundo antes de la explosión Pim, pam Esto, como siempre, ¿no? Apenas recordamos haber bajado cosas Y resulta que nos han regalado unas cartas Parece ser que al empezar la partida Es lo que entiendo, ¿no? Nos regalan una cosa Eso está muy bien Los estantes están hasta arriba de latas Perfecto Tenemos bastante agua Una cosa menos de la que preocuparse En el día uno ¿Y qué vamos a hacer? Pues voy a seguir el consejo ese que me dejasteis De darles poquita agua y poquita comida De momento Es fácil enzarzarse en discursiones absurdas Cuando estás confinado en una habitación diminuta Si esto sigue así La cosa se va a poner Muy, pero muy fea Pero el otro día tampoco discutían demasiado Y ahora tenemos una radio, amigos Se supone que con la radio Escuchando cosas no se vuelven locos Espero Además también otro consejo que me habéis dado Es que puedo pinchar encima de los miembros de la familia Dolores, Ted, Mary Jane y Timmy Que esto pues me estoy aprendiendo los nombres aún Para saber si tienen hambre y esas cosas Así que de momento no estoy preocupado Porque no pone nada Con tanta pelea casi no hemos dormido Espero que no vuelva a pasar Eso espero Mary Jane está muy bien Timmy está bien Dolores está tranquila Y Ted no está haciendo nada en especial Madre mía Día 2 Seguimos sin racionar nada Y parece ser que en el día 2 Pues siguen aún con bastante energía No es seguro adentrarse en el yermo A menos que quieras enfermar Pero tenemos una máscara de gas Así que podríamos mandar a alguien Con la máscara de gas Y eso sería muy interesante Así que obviamente vamos a preparar Una expedición para mañana Ya verás Esto va a salir muy bien Hace rato que la radio dejó de funcionar ¿Qué? Necesitamos oír las noticias Necesitamos música Hemos acordado que si se niega a cooperar Le retorceremos los circuitos hasta que funcione ¿Y qué puedo decir? ¿Que está bien o que está mal? Pues le voy a dar que sí, ¿no? Tío, o sea, me bajo la radio Este juego me está jodiendo mucho, tío Muy fuerte Me bajo la radio Y ya empiezan los problemas con la radio Tronco, en serio La madre tiene una cara de mala Hostia que flipas Pero todo el rato prácticamente Hicimos lo que pudimos Pero esta dichosa radio Sigue sin emitir ni un sonido Habría que ir dándole agua a Mary Jane A Timmy no le vendría mal beber un poco Dolores debe beber Y sin agua Ted no va a sobrevivir Es que me habéis dicho incluso Que apure ahí en plan cada cinco días Así que me voy a esperar un día más Vamos a ver qué tal sale, tío Es muy loco Pero fíjate Día tres y todos pueden salir de expedición Esto me encanta Es un buen día para salir y estirar las piernas Respirar un poco de aire tóxico Limpio, ¿no? Hasta podríamos encontrar algo útil No nos vendría mal más provisiones Si queremos sobrevivir Vaya Bien Pues vamos a enviar a Ted Con la máscara de gas Por si acaso También me habéis dicho que es muy probable Ah, solo podemos enviar a uno Ah, yo creía que igual se podían enviar a varios Pues yo creo que Ted con la máscara de gas Va bañado, ¿no? Me habéis dicho que la hija O sea, yo no tengo ni idea, ¿vale? Estoy experimentando, ya sabéis Primeras partidas del juego, ¿no? Pero me habéis comentado que la hija Puede hasta mutar en un bicho raro Supongo que por las movidas nucleares, ¿no? Y que es muy bueno, ¿no? Cuando muta Pues tendrá más brazos o algo, ¿no? De momento no lo entiendo Pero Ted espero que aunque tenga sed Traiga cosas Porque la última vez que lo mandamos Bueno, en la primera partida Se fue y tardó muchos días en volver O sea que Igual cuidado, ¿vale? Mary Jane no para de desmayarse Hay que buscarle algo de beber y rápido Timmy está fatal, necesita agua Dolores no aguantará mucho sin agua Ted salió a la superficie Esperamos que vuelva pronto Ahora sí Vamos a dar agua a todos Que hemos pillado mucho agua, tío Es que lo veo, tío Esto Ya sabéis Vamos subiendo de nivel en el apocalipsis Como nos pasemos esto en algún momento Yo me voy a sentir muy epic Solo lo digo Uno de los armarios del refugio Se tambaleaba un poco Así que lo movimos para buscarle un nuevo hogar Pero entonces descubrimos una puerta secreta ¿Dónde llevará? No tenemos ni idea Pero enseguida lo averiguaremos Un arma de fuego vendría bien Y una linterna también Pues genial Claro, obviamente si es un sitio oscuro o lo que sea Pues una linterna viene genial Muy bien Día 5 Y no me he gastado nada de recursos prácticamente A veces la ignorancia es sinónimo de felicidad Así que sea lo que sea que haya tras esa puerta Ahí seguirá Además la bloqueamos con varios muebles Para asegurarnos de que nada Ni nadie pueda pasar Vaya, me fastidia, ¿no? Pero bueno Mary Jane está bien No tiene mucho que contar Timmy es un auténtico explorador A todos nos cuesta asimilar todo esto Pero hoy Dolores parece especialmente contenta Esperamos que dure O sea, no les he dado de comer ni nada Y todo funciona bien Gracias por el consejo, chicos Todos esos consejos en los comentarios Me vienen de perlas para explorar todo juego a tope Día 5 No vamos a dar nada a nadie Porque nadie pide nada Y vamos a ver Qué nos termina de contar el día 5 Vaya problemón Aquí no duerme ni el gato Sufrimos de insomnio Desde que llegamos aquí Pero ahora es peor que nunca Si no lo resolvemos cuanto antes No podremos hacer frente a los retos Que nos aguardan Fuera de este refugio Lo bueno es que tenemos el botiquín Pero Si toman algo para la sonolencia A lo mejor nos gastamos el botiquín O sea, el No sé No sé Vamos a probar, ¿no? Por probar Chicos Todo irá bien Día 6 Hoy superamos récord fijo Parece ser que sí No lo hemos gastado Efectivamente Pero bueno Ya no tienen insomnio Eso es bueno ¿Dónde está Ted? ¿Tronco? ¿Dónde? Y además no sé cómo funciona bien lo del mapa En serio De momento Sé que se puede marcar para algo Pero no sé Yo bien Timmy Mary Jane Dolores Dolores tiene hambre ya Vale Esto es interesante Vamos a ver qué pone En nuestro diario De todas maneras Día 6 Nuestro botiquín De primeros auxilios Está muy bien equipado Y hasta contiene pastillas para dormir Nunca pensamos que tendríamos que recurrir a ellas Pero dada la situación Será lo mejor Además Nos vendrá bien para variar un poco La dieta de sopa de tomate No habéis comido nada aún Chavales Se lo comento Ya estamos más descansados Para disfrutar de la vida en el refugio O no Se fue el Botiquín Se piró No Desapareció Me da un poco de pena Por si pasa algo en el futuro O si Ted viene mal O algo Que puede ocurrir Hoy Mary Jane no se ha metido con nadie Ni nadie se ha metido con Mary Jane Bueno Pues muy bien Timmy está bien Dolores lleva mucho tiempo sin comer Creo que Fíjate Y voy a apurar un poco más Y no le voy a dar nada de momento A ver si me pone eso de los desmayos O alguna cosa Experimentos pero chungos Últimamente nos hemos estado preguntando Qué habrá sido del tío Brian Debería estar fuera de peligro Pero No estaría de más asegurarse Siempre veía el lado bueno de las cosas Quizá nosotros Podríamos hacer lo mismo Pero no es tan sencillo ¿No utilizábamos una foto suya como marca páginas? Pues parece que no Porque no tengo ninguna foto Amigo Madre mía Qué objetos hay para salvar en una casa Muchos desde luego Día 7 Y todo va muy bien Verdad que sí Dolores tiene sed y hambre Todos tienen sed y hambre No tenemos fotos No tenemos noticias No tenemos pensamientos positivos Qué mundo más cruel Ya te digo Mary Jane tiene bastante hambre Mary Jane tiene que beber Timmy debe comer algo No podemos dejar que Timmy tenga sed Dolores sueña ya con comer algo Sueña con ello Dolores no durará mucho sin agua Creo que vamos a empezar a A repartir un poco Pero vamos a darle comida A Dolores Y no sé si jugármela un poco más Con Timmy Mary Jane Que de momento están bien Yo creo que sí Vamos a dar comida solo a Dolores ¿Hoy? Madre mía tío Soy como un acaparador tío Lo quiero todo para mí De momento así queda bien Hemos estado ocupados desde que llegamos al refugio Pero aún hay mucho que hacer Como podar el arbusto del jardín Será lo primero que hagamos cuando salgamos de aquí Pues yo lo primero Me iría a comer a un restaurante o algo Si pudiera O a dar un paseo O a conducir un coche Porque todo el día metido en un refugio Tío tiene que ser como muy claustrofóbico ¿Sabes? Cuanto más espacio Y eso mejor no Día 8 Vale, Dolores ha comido Así que Dolores tiene deshidratación Mary Jane tiene deshidratación Y Timmy también Vale Echemos un vistazo Quizá deberíamos de hablar de mudanzas y demás Después de haber salido de aquí Desde luego Mary Jane necesita un poco de comida Mary Jane ya se está desmayando Por el tema del agua Ah, Timmy está fatal Necesita agua ya Dolores no aguantará mucho más sin agua Vale, hoy sí que vamos a dar agua A todos Y lo de la comida Pues de momento Bien Aguantamos ¿Dónde está Ted, tío? ¿Dónde está Ted? O sea, no lo entiendo ¿Qué ha sido eso? Una rata Normalmente las ratas son más pequeñas que los gatos LOL Una rata gato ¿Por qué tiene dos colas? Que no alcance las provisiones Pues desde luego que vamos a usar el hacha No os carguéis el hacha, por favor Vamos a comportarnos bien, por favor Día 9 ¡Teta ha vuelto! ¿Y qué has traído, compañero? Una garrafa de agua ¿Puede ser eso? Las ratas están a salvo Por más que le pese al mutante peludo Parece que seguimos encabezando La cadena alimenticia Somos unos cracks Vaya No me lo esperaba Teta ha vuelto a salvo De su viaje a la superficie Volvemos a tener la máscara Si tuviésemos que elegir nuestro día favorito de la semana Elegiríamos el sábado Antes del bombardeo Los sábados serán días de disfrute Esto es bueno porque vamos conociendo un poco más a la familia también Como sobornar a Merillín con galletas Para que dejase de tocar La tuba Cotillear sobre los vecinos Y, como no, ir a la bolera Y parece que todavía sigue en pie Los pica piedra, increíble Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas Así que no nos sorprendimos al ver botellas de agua En lugar de bolos al final de la pista Sentimos mucho arruinar el montaje Pero necesitamos el agua como el comer Tenemos dos de agua más Nada más entrar nos fuimos al mostrador de los zapatos A nadie se le ocurriría Pasase por las pistas sin el calzado adecuado El armario estaba abierto y vacío Pero nos hicimos con el candado que lo protegía Genial, genial El candado nos sirvió para eliminar a unos bandidos Que venían en el anterior intento Así que genial Vale, Timmy tiene mucha hambre Merillín necesita un poco de comida Dolores está bien Y Ted tiene hambre Pues creo que vamos a dar comida Ted está agotado, normal Creo que vamos a dar comida a Timmy hoy Solo a Timmy De todas maneras voy a mirar un poco Hambre, hambre, hambre cansancio Pues yo creo que así está bien O sea, Ted se tira tres días fuera del refugio Que le tratamos tan bien que no le damos ni siquiera de comer Y tenemos el agua a topísimo O sea, súper a tope Pero siempre hay que racionar bien, chicos Para llegar lo más lejos posible ¿Podríamos montar expedición? Sí Ted está muy cansado Así que debería de relajarse, ¿no? El barrio sigue siendo bastante radiactivo Los viajes a la superficie son demasiado perjudiciales para la salud ahora mismo Bien Un desconocido llegó hasta el refugio Ojo Y nos contó que siempre había sido contable Pero que ahora sobrevivía como comerciante Y jugador Nos propuso echar una partida apostando dos botellas de agua ¿Debemos aceptar? Hombre, si el tío es un profesional de... De las cartas y tal, pues... No deberíamos de hacerlo, ¿no? Pero como nos sobra un poco de agua Y no sé lo que podríamos ganar con esto Vamos a hacerlo, chicos Hemos venido a jugar, ¿no? Bueno, es el apocalipsis Estamos jugando con vidas de gente, pero... ¿Día 10? ¿Qué habrá pasado? Que hemos perdido el agua, ¿no? Tiene bastante pinta O había una garrafa de agua ahí Y no... Ya no la veo ¡Madre mía! Maldita sea Seguro que perdimos porque hizo trampas Y antes de poder decir nada siquiera Ya se había alargado con nuestras provisiones ¡Qué cabrón! Bueno Nos lo hemos jugado Nos lo hemos jugado Y bueno, está bien Mary Jane tiene bastante hambre Timmy debe comer algo Joder, le he dado de comer, ¿no? Juraría Si hubiese pasado algo relevante en la vida de Dolores Estaría escrito aquí A Ted le rujan las tripas Vale, vamos a ver Cómo va el tema Esto tiene... Tienen hambre todos, ¿no? Hambre y cansancio Ted me molaría Que se recuperase del cansancio Por si le pudiéramos Volver a enviar fuera Aunque podríamos enviar, por ejemplo Al niño con la máscara de gas Nos estoy barajando posibilidades Pero qué vamos a hacer Mary Jane tiene bastante hambre Así que creo que le vamos a dar de comer a Mary Jane Y a Ted Mary Jane y Ted Son los elegidos para comer hoy Se nos va a acabar la sopa, tío Y eso es un problema Bien ¿Quién podría ir al exterior? Yo confío en el hijo Porque siempre está diciendo que es un tipo fuerte Que es un explorador Que tal y que cual Así que le vamos a sacar con la máscara de gas Perfecto De momento nos apañamos, tío Día 11 Esto puede ser una aventura larga Si conseguimos mantenernos No sé cómo funciona lo del mapa, chicos Si me lo podéis dejar en los comentarios Algún consejillo por ahí del mapa Estaría genial Pero voy a cambiar la X Por si... Es que no sé, me habéis dicho que sirve para Saber hacia dónde va la expedición De las salidas o algo así Pero no lo entiendo muy bien Así que, bueno Cambio la X por si acaso De momento no lo sé Mary Jane necesita un poco de comida Aún no tiene demasiada hambre Hasta que se desmaye Pues todo bien Todos necesitamos beber Mary Jane también ¿Nos queda agua? Sí, nos queda Timmy salió al yermo ¿Qué hacemos si no vuelve? Se llevó la máscara de gas Dolores debe de beber De vez en cuando A Ted le rugen las tripas Ted solo quiere un poquito de agua Bueno ¿Cómo estamos, señores? Sed y hambre Sed, hambre y cansancio, tío A ver si te relajas ya, macho Llevas un día aquí O más Tío Descansa, man Te veo muy cansado Se te ve en la cara Y la mujer está perfectamente, tío Solo tiene un poquito de sed Pues creo que hoy no toca Hoy no le va a tocar a nadie Mmm... Sí No No le va a tocar a nadie, tío Somos así de duros ¡Oh! La radio por fin nos va a servir para algo, creo Si hay alguien capaz de sacarnos de este infierno Es nuestro querido gobierno Habrá quien hable mal de ellos Pero siempre son opositores O comunistas De esos Lol Nosotros somos ciudadanos responsables Que pagan sus impuestos con regularidad Seguro que el tío Sam Vendrá por nosotros Qué buena expresión lo del tío Sam Bueno, salvo una vez en la que da igual El gobierno vendrá y deberíamos estar alerta Por si vemos O oímos cualquier señal Vamos a usar la radio, tío La maldita radio Que espero que funcione Aunque ponía que estaba rota en otro momento, ¿no? Veremos, tío, qué sale de esto Ya estoy ansioso, tío Por ver qué se puede hacer con el tema de la radio En serio, os lo digo de verdad Día número 12 Se están oyendo cosas como ruiditos de la radio, creo De fondo Vale Vamos a ver cómo está el panorama Estaba claro El gobierno no ha caído Y vienen a por nosotros Bueno, no han dado ninguna fecha concreta Durante la transmisión Pero seguro que no tardarán mucho Ya veremos Han dicho que se pondrán en contacto Durante los próximos días Y que esperemos instrucciones Igual uno de los posibles finales De este apocalipsis Sea salir con vida Gracias al gobierno Mary Jane tiene bastante hambre Mary Jane no para de desmayarse Hay que buscarle algo de beber y rápido Vale, hay que dar de beber a Mary Jane Seguro Se tiene hambre y parece estar Con un pie en la tumba Guau, tiene que beber algo ya Vale, hay que dar de beber a todos Ostras Espero que nadie se me muera de hambre Te lo digo Vamos a dar agua y comida A Ted A Dolores le vamos a dar agua Y a Mary Jane también agua A ver si Ted Con una comilona así Bueno, una comilona Se va a tomar una sopa Y ya pues se recupera un poquito Necesito que vuelva Pero ya El niño Timmy Tío Pero ya A ver que ha pasado Hemos oído en la radio Que el ejército va a lanzar provisiones Ya iba siendo hora Pagar tantos impuestos Ha servido de algo ¿No? Deberíamos ir a echar un vistazo Sí Y se ha llevado Timmy La máscara de gas Tío Pero claro No le voy a enviar Para que mute ¿No? O podríamos enviar a alguien A posta para que Tenga una mutación ¿No? En próximos días chicos Ya veremos a ver Qué ocurre De momento estamos intentando Hacerlo bien Igual mutar a alguien Molaría en plan a posta Día 13 Timmy sigue sin aparecer Hermano Salir del refugio Sin ninguna protección Era demasiado peligroso Así que decidimos Quedarnos y escuchar la radio Escuchar interferencias Es tan relajante Esta gente disfruta de la vida Mary Jane tiene bastante hambre Dolores sueña con comer algo Ted tiene hambre No estamos mal No estamos nada mal Vamos a aguantar de momento Día 13 Tío ¿Qué es ese ruido? Parece una especie de trueno Pero cada vez suena más cerca ¿Y por qué se mueve todo? Madre mía Es un temblor Agarraos a lo que podáis Salva la radio Como sea tío No sé si esto quiere decir Que salvemos la radio Pero Sálvala por favor No me jodas tío No No puede pasar esto Día 14 men La radio está ahí Ningún maldito temblor Nos quitará nuestra ración Diaria de interferencias Sí Se han puesto duros tío Menos mal que pillamos La radio al vuelo Justo antes de reventarse Menos mal tío Y puede que algo se haya roto Pero no lo sabremos Hasta que ordenemos Todo esto Mary Jane necesita Un poco de comida Dolores sueña Con comer algo Y Ted no tiene quejas hoy Vaya genial No lo tengo del todo claro Podríamos aguantar un poco más Como se mueran de hambre Voy a flipar muy fuerte Pero hemos venido a experimentar ¿Verdad? Día 14 Antes de la explosión Nuestro pueblo Era un lugar pintoresco Uno de los vecinos Del que solemos acordarnos Bastante Es el viejo Jim Que pasaba Cojeando por nuestra calle Pues resulta que sigue vivo Y aún sin techo LOL Hay cosas que nunca cambiarán Nos echa de menos Tanto como nosotros a él Lleva varias horas Llamando a la puerta del refugio Por si le queremos Comprar una piedra ¿Cómo que comprar una piedra? ¿Estamos locos o qué? Y si ese tío no tiene casa Y está por ahí Puede que sea un mutante Tío Y nos pegue algo chungo Día 14 Chicos Creo que hoy lo vamos a ir dejando Por aquí La aventura Va a continuar Vamos a hacer récord Creo que todo va a salir bien Este comienzo Que hemos hecho En el día de hoy Creo que ha sido increíble Y como no chicos Espero que os haya gustado Este nuevo gameplay De 60 segundos Sobrevivimos al apocalipsis Ya veremos Y si os ha molado Como siempre Ya sabéis que podéis dejar amor En este vídeo Reventar el botón de like Si queréis más Y pronto Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás Gracias por ver el video